Y que... Así está el galo. Y que amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén de maravilla, pues yo estoy chingón de estar aquí frente a ustedes una vez más. Estoy en esta ocasión en un pequeño pueblito que voy a hacer experimentación. Bueno, no experimentación, pero estoy procurando como que hacer dinámicas de ir a pueblitos, salir más de la rutina, acostumbrarme a hacer cosas diferentes, ¿no? Y eso, pues, está chido dentro de... Para salir de la zona de confort y toda la onda, pues está muy cool, ¿no? Estamos en el centro de un pequeño pueblito muy bonito. Está muy lindo y tenía muchísimo tiempo que no venía y la verdad es lindo visitar pueblitos y así. Que lo que no... Lo que termino viendo es que no tiene las desrotas como tienen que tener todos los demás pueblitos, pero no hay tanto tema. Está bien, me gusta, está cool. Vamos a ver qué onda. Estoy en nada más y nada menos que en Villas del Carbón, un pueblito muy bonito, un pueblito donde se vende mucho cuero, donde se vende muchísima piel y sé que hay lugares muy bonitos que visitar aquí. Son las 11 de la mañana, creo que estamos a buen tiempo para desayunar, para conocer el centro turístico de aquí de Villa y, pues, bueno, conocer alrededores si es posible. Quédense porque van a ver fotos, van a ver videos, van a ver un recorrido muy chido, espero que sí, que todo salga como lo estoy pensando y, pues, vamos a ver qué tan chido está todo esto, ¿va? Así que, amigos y amigas, vamos allá. ¡Gracias! 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 Pues bueno, lo que sea de cada quien, encontrarse con este tipo de restaurantes en cada lugar, en cada espacio donde haya disponibilidad para poner restaurantes o pueblitos en este caso, es muy curioso encontrarse con este tipo de temáticas en restaurantes y está muy cool porque eso dicta de que Harry Potter, la sala de Harry Potter, literal está hasta las esquinas más... Esquilosas. Esquilosas. Pequeñas curiosidades que no pueden pasar desapercibidas. Al ratito vamos a ver si podemos entrar o nos ponemos aquí y a ver qué tal está, ¿va? Estamos disfrutando de este video. ¡Chao! Ahorita lo que vamos a realizar es una gran caminata que ya llevamos desde Villas del Carbón y ahorita vamos hacia Presa del Llano. Nos dijeron que está muy lindo, el tema es que sí está un poquito retirado, pero bueno, es parte de la aventura que de vez en cuando uno puede darse, o lujitos que se pueden dar. Y está chido. Va, según el mapa nos marca dos horas. Vamos a ver qué tal. Y... Pues a ver qué onda. Yo opino que sí está... ¡Ah, mira, güey! Hemos llegado a un lugar muy bonito. Es una pequeña iglesia. Estamos aquí en San Jerónimo, Zacatexpo. Y pues bueno, está bonito el lugar, la verdad. Es muy lindo este espacio. Y pues bueno, me imagino que este es el centro de aquí de Zacatexpo. Y se llama San Jerónimo. Me imagino que es la colonia o es el pequeño pueblito. Y está muy lindo, la verdad. Aquí atrás tenemos la iglesia, que como pueden ver está muy linda. Y allá de ese lado tenemos un kiosco pequeño, más para allá. Y está muy bonito. Creo que para fotografías aquí queda muy lindo. ¡Oh! Y de este lado tenemos una pequeña fuente, que igual está linda. Y yo creo que aquí unas sesiones muy bonitas podrían salir. Y del otro lado, creo que vamos a caminar un poquito más para allá atrás. Así, literal, para atrás. Unas tomas muy lindas. Eso lo quiero apostar. Y quiero hacer un par de fotos también, para que vean de lo que estoy hablando. ¿Va? Vamos a pausarle tantito aquí y continuamos con esto. Pues bueno, ya llevamos una hora caminando Vamos a entrar al bosque Parece que vamos a entrar al bosque Y a ver que tal Creo que ahí estaría bien vergas Hacer un par de fotos, unas cuantas fotos Porque, bueno, como saben Me gusta muchísimo lo que es el bosque Me gusta muchísimo la naturaleza Y pues está muy bonito La verdad está chido Y pues, cada vez en cuando está cool Hacer este tipo de aventuras Y todo el rollo Bueno, hasta aquí va mi reporte Estamos en una escuela Rodillas del Carbón Y tiene cinta como si fueran de cabañitas y todo eso Muy, muy bonito Lo que también me ha gustado mucho Estar aquí Bueno, caminazo de esto Es ver las casas que hay El estilo, todo el ambiente Cómo la construyen y así Está muy padre Porque son más que nada como cabañitas y todo Y quedan muy lindos Y pues, bueno, amigos Esto es a lo que me refiero Cuando vienes caminando Es lo que me gusta hacer Porque encuentras lugares así de bonitos Vistas así de hermosas Y es lo que hace Que vaya valiendo la pena Bueno, ya Hice un par de fotos aquí Sigamos con el video Sigamos con este camionato Chao Pues bueno, amigos y amigas Ya estamos en medio de la aventura Ya al fin estamos en medio del bosque Y pues Aquí está muy cool Es lo que estaba buscando Lo que quería ver Y a lo que quería llegar Hola, ¿qué tal? Le cobramos entradas Son 30 personas Aquí ya está Hay que pagarle la verdad Sí Pues ya, llegamos Ah, mira el tío Ah, todo está por acá Arriba, güey No, mami Qué chingón A luego Pues supongo que Esta aventurita va a empezar Al fin, al fin Después de tantos minutos de video Estamos en bosque Estamos aquí En ambiente natural Y la verdad Estoy emocionado A ver qué nos espera Y pues Nada Agradecemos también al shop Que nos dio Ray Y así Porque Sí es un ramito Del que llevábamos Sí es un ramo Y pues Ya al menos Nos tiraron para Para ahorrarnos el viaje Tu chingón Gracias Y pues Ahorita le voy a cortar aquí Para Hacer la parada Y la edición mágica De aparecer En otro lado Así mágicamente Se llega a este Presa 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 Llano ¿No? Presa Llano Aquí a Presa Llano Y está Güey Hermoso Me quede Impactado Ya Creo que Ya había venido Antes Ya había venido Hace años Pero No lo recuerdo así Está bien bonito Güey No mames Está chingón Pues bueno Tenemos aquí atrás Botes Y todo el bosque O sea Está chingón Vamos a seguir caminando A ver qué tal está Y pues Vámonos Síganme los chingones Y las chingonas Cámara No te alejes Tanto Güey No mames Aguanta Que me van a romper Ahí está Aguas Ahí ¿Sí está grabándolo? Grabándolo Grabándolo Pues bueno La verdad Estoy impactado Estoy Emocionado Me gustan este tipo De lugares Naturaleza Ayuda demasiado A que Si estás estresado Si tienes ganas De escaparte Creo que este tipo De lugares Ayuda un chingo Porque No se escucha Muchísimo ruido Lo único que se escucha Es El viento Aves Y cocodrilos Por ahí abajo Cococ Y pues la verdad Está muy bonito Está Hermoso Mucha naturaleza Esto era justamente Lo que yo quería Llegar a encontrar Que desde hace ratito Le estoy diciendo A mi amigo Que Que bosque Es lo que quiero Que bosque Era lo que Quería encontrar Y pues Aquí lo tengo Para allá Para allá Y para cuya Está chingón La verdad Venía aquí A presa de llano Después de Muchísimo tiempo Que si me acuerdo Realmente Que si vine hace tiempo Cuando no sé Pero Ya tiene muchísimo Y nunca había llegado A esta parte De este lado Y se ve Muy bonito Ustedes lo están viendo Tenemos un paisaje Muy panorámico Hermoso Y todavía Nos falta subir Allá Y caminar más Para allá A ver que tanto Más podemos encontrar Pues bueno Espero que estén Ustedes disfrutando De este viaje Si tienen la oportunidad De darse una escapada Ya sea mochilero Que es Como nosotros Nos venimos Háganlo Diviértanse Salgan Exploren Vieron que también Encontré lugares bonitos Para hacer fotos Y todo Y es lo que me gusta Por eso disfruto Caminar Y pues siempre Te encuentras Con algo chingón Sale Sigan disfrutando De este video Espero que les esté gustando Gracias por ver el video Gracias por ver el video A ver A ver Órale Órale Muy verguita ¿No? Ándale Ándale Eso No mames ¿Cómo le explico A estos chicos? Ok A estas personitas Chicos Chicas Que me están viendo Pues Si Están a punto De ver Una situación Algo embarazosa De mi parte Algo Peculiar Algo Que no estás Acostumbrado Ver en este canal Que pasen Cosas raras Que pasen Cosas más allá De lo De lo Vidente Pero pues Era una excursión Que me aventé Con un amigo Así que Tenía que Que tenía que Compartirlo ¿No? Si Antes ya me había Como pueden notar En este fotograma Estaba empapadísimo En mi pierna Así que Si Ya estaba empapado Ya me había Pasado una desgracia Y estaba A punto de ocurrir Otra desgracia Esta Aquí de diferencia De que esta Si quedó grabada La otra No Pero bueno Aquí te vas a quedar Con un buen sabor De boca Con este video Con este Pequeno fragmento Que va a pasar Así que Solo y sencillamente Disfrútalo ¿Va? ¿Qué más queda? Disfrútalo Espérate 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 No No Yo digo Que te sientes Porque estás Desnivelado Para que cruces No Yo no Con la naturaleza No 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 Un poquito de patate, adiós ¿Qué? ¿Por qué? ¡Ay no mames! ¡Qué bonito güey! ¡Qué hermoso güey! ¡No mames! Pues bueno, la verdad, valió la pena subir. Vean güey, o sea, qué bonito se ve todo acá atrás. Está muy chingona. Está hermoso. Quedo satisfecho de esto. Vamos a seguir subiendo un ratito más. Por... 30 minutos. Verga. Por 30 minutos más y ya, vemos qué pedo. Pero está hermoso el lugar. Está chingona. Pintamos toda la casa sin dejar caer una sola cosa en... ¡Qué hermoso! Era por allá abajo. Pues bueno amigos, la verdad, quedo emocionado, feliz, mojado, divertido, alegre. O sea, pasaron muchísimas cosas en esta caminata, las cuales disfruto mucho. Y la verdad... ¡Qué chingón! El lugar, la caminata, la vista, el bosque, el ambiente, la naturaleza. Pues a mí me gusta. Me tranquiliza, me ayuda a relajarme mucho. Y qué mejor que hacerlo en compañía de personas que es importante. La verdad es que chingón. Y pues bueno, ya para no alargar más este video, espero que les haya gustado esta caminata, estas aventuras, que se hayan muerto de risa con lo que pasó en toda la caminata. Pero bueno, es parte de la aventura, ¿no? Divertirse, pasar la chingón con la gente importante y todo. Y sobre todo, conocer. Aventurarse, ¿va? Cuídense mucho, denle manita arriba, suscríbanse. Y por cierto, anunciando ahorita que ya tengo nueva tienda de internet, una tienda de... ...escríbanse.